I hear the wine, but it's hard to chill Bueno, no, de fútbol, de todo Pues miren compas, what the fuck is that? Acabo de, recoge todas las gemas Acabo de descargar este nuevo juego compas Sujeto es positivo Ah, ah, hijo de puta Si yo lo quiero sujetar de otra manera, ¿qué? Ahora soy Shelly Eh, ¿por qué no recogemos Todas estas gemas? Arrasta el control azul con el pulsar izquierdo Ah, pulgar Pulsar no seas mamón Ah, sí Ah, sí, ah, pues que papas, eh Oye, oye Ay, sí, acabo de descargar este nuevo Este nuevo juego compas No podemos dejar ni una Estas gemas son mías, a la shit Lo acabo de descargar compas Tengo, yo entendido, buen trabajo Que es el nuevo juego de Supercell Que de verdad Supercell es el creador de Clash of Clans Después Clash Royale Y muchos juegos más Robots Arrasta el control rojo con el pulgar derecho Para apuntar Para disparar Que no quede ni una Para apuntar Para... Ah Ole perros Robots Órale puto Órale puto Huevos No mames, no les doy Estoy muy chairas No mames, mira No les doy, güey Estoy bien chaquetero Estoy bien pinche chairas Bien hecho Las barras naranjas muestran tu munición Siempre ¿Cuáles barras naranjas? ¿Cuáles barras naranjas? Vuelven a la carga Toca el control rojo para dispararle al enemigo más cercano Tengo el control rojo para dispararle al enemigo más cercano Tengo el control rojo para dispararle al enemigo más cercano Al jefe que está detrás del muro Arrastra el control amarillo para apuntar Y suéltalo para activar el super ataque Ah, huevo, a ver ¡Huevos, puta! No mames, lo maté Esto de ser Breakballs Se te da muy bien Ah, huevo, eh Breakballs O como se llama esa mamá ¿Cómo te llamas? Me llamo Guapo No es cierto, no es cierto Voy a poner George George George, HP, papi ¡Ah! George HP Ahí está A ver, juega una partida de práctica para bloquear el juego Atrapa gemas 3 contra 3 Atrapa las gemas que salen de la mina Ubicada en el centro del mapa También podrás capturar Las que dejen atrás los jugadores que sean iluminados Quien tenga 10 gemas en su poder hasta el final de la cuenta Ah, o sea O sea Se trata de agarrar 10 gemas en una mina, ¿no? Atrapa gemas Ganar el primer equipo que atrape Tengo que agarrar 10 gemas George, HP Mira, ahí estoy George, guapo Realmente Las gemas del control del mapa Pero, ¿dónde está el mapa, güey? También me dijo que una munición Naranjada me mostraba Las municiones Pero yo nada más no veo Resultados Ah, mira, güey Ah, de aquí están las minas Esta es mina, güey Las gemas salen del agujero en el suelo De la agujero No que salían de la mina, güey Huevos, puta Huevos, puta Es más fácil así Aunque no apunte, ¿va? Pero, ¿dónde es la barra? Huevos, puta Huevos, puta Huevo, eh Me lo estoy cargando a todos Huevos No mames Me estoy cargando a todo mundo, eh Bueno, no a todo mundo Pero me lo estoy cargando Y ahí llevamos 8 gemas Cámara Los brackets Perderán sus gemas Ah, los bratlets ¿Cómo se llaman estos? ¡Órale, puto! ¡A huevo! Me lo cargué, ¿vieron? ¡Huevos, Egi! ¡Huevos, Egi! ¡Huevos, puto! ¡Huevos! ¡Huevos, puto! ¡A huevo, eh! Me estoy haciendo pro Cámara recarga, puto ¡Uf! Estuvo buena la partida, eh Fue una partida hermosa La verdad GeorgeHP Mira, gané Bot Ah, pero estos güeyes eran bots Ah, es importante BraxStars Es gratuito Pero puedes hacer este progreso Con compras integradas Puedes activarlas En los ajustes del dispositivo Toca vale Para aceptar Las condiciones de servicio Y la política de privacidad Vale Ok, 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 ok No mames Mira, no tengo No tengo No tengo fucking wifi Vamos a echarnos Una última partida Crrax Que de verdad Este Brax Valx Le voy a decir Brax Le voy a decir Brax Es creo Brax BraxStars Como se llame BraxStars Esa mamada Pero yo le voy a decir BraxBals Mira, ya estamos jugando Partido online Estoy con Calet Y con un chino ¡Huevos perra! Recarga Recarga No mames Casi me cargaba A ese gordito A ese pinche gordito Casi me lo cargaba Pero no pude cargarme A la pinche gordito Se fue el gordito Se fue el gordito Cámara, cámara Compa Uff Venganse papi Vente papi Vente Vente papi Piche gordito Quiere bien verga ¿O qué? Vente pa' acá gordito Vente pa' acá Piche gordito Hijo de su ¡Huevo! Me lo chingué Aunque no No Sí, sí fui yo Huele Seji Huevos Seji Huevos Seji Huevos, compa Me van a coger No, no, no Yiii Me cogieron, güey Me cogieron Esos güey Nos van ganando En gemas Y nosotros Íbamos ganando Uy, no, no, no Huevo, eh ¿Vieron? ¡A huevo! Les dimos la vuelta A los putitos ¡Huevo! Putos Ah, ya vi mi barra A huevo, miren A huevo Yo finalicé Con nueve gemas En mi poder No, mami Si me matan Llámame ¡Yiii, papi! Qué buena partida, eh Hermosa partida Paps Mira, ya me gané El estelar, güey Siguiente cámara Anonymous Anonymous Shelly 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 Salir, no mames Me gané fichas Mira A huevo, eh A huevo A ver ¿Qué es esto? Caja Breaks Balz A ver Caja Breaks Balz Cámara Vamos a abrir Esta caja 15 monedas Puntos de fuerza Para Shelly 22 ¡A la verga! Mejora desbloqueada Has conseguido 15 Mejora desbloqueada A la shit A ver, voy a mover esto Voy en tienda No ¿Dónde puedo? Ah, aquí En Brawlers ¿No? A huevo, sí Mejorar Habilidad de estelar Choque mate Disponible en las cajas Breaks Breaks Cuando Shelly Alcanza el nivel 9 Uff ¿Qué es esto? El nivel 9 de fuerza A ver Estadística de Breaks 3600 de salud Más 180 Ataques Bala Se toca Otra vez Para confirmar Ah, cámara A huevo, eh A huevo Mira, hay más personajes Verga Esta Shelly Bandida Ah, pero es la misma Shelly Pero Con trajes Ah, eso no me la sabía Pero bueno, compas Muchas gracias por ver el video Breaks De verdad Gracias por quedarse hasta el final Por lo que se quedaron Y de verdad Si gustas Dejar tu like Y comentar Y tu suscripción De verdad Que se agradece el doble Breaks Muchas gracias Y bueno Hasta luego, compas Gracias por esperarme Y feliz año Sigan con este año Al 100 Al 100 A full 7400 1800 0 SPOILER 0 SPAM Desde luego, compas Queen Se se lo lavan Creaks Del Fútbol Chau.